Y ahora estamos nosotros en el barrio Obrero de Merlo. ¿Por qué arrancó el móvil afuera? Porque les quería mostrar el barrio. Porque tantas veces cuando hablamos de solidaridad, hablamos de poner el hombro. Y no siempre las condiciones son las mismas. Acá la calle es de tierra, acá está al costadito la zanja, acá están armando la vereda con un poco de cemento y lo hacen a pulmón los propios vecinos. Y acá mismo, en esta casa, es donde vive, trabaja y ha criado a siete hijos Claudia. Los hijos ya están grandes, está llegando una tejedora más. Y les voy a contar un poco, les voy a mostrar la casita. En esta casita, en donde en realidad nace un proyecto que tiene que ver con tejido, que para muchas mujeres es una salida laboral. Porque lo que hace Claudia es dar clases de tejido. Y hay un día particular en la semana donde la juntada es para generar material, gorritos puntualmente, gorritos de lana para llevar a los hospitales. Pero ahora esa movida se ha convertido en la movida solidaria para los que necesitan en la calle. Claudia está tejiendo, no te puedo hacer largar el tejido. Yo estaba contando un poco tu historia. Los años que llevas en esta casa, tejés de toda la vida. Sí, casi de toda la vida. Desde que nació mi hija mayor, pero después ya era una pasión. Y ya me encanta, me encanta tejer y tejo en todos lados. Los que me conocen saben que tejo en todos lados. Es una artesanía, una manualidad que puede servir incluso como salida laboral y te ha servido en algún momento. Sí, 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 me sirve todavía como salida laboral. Y bueno, ahora nos juntamos para hacer gorros para donar. Ahí está. Nosotros tenemos a ver, ahora vamos a ir charlando con el resto. Pero una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahora está llegando una en la puerta que la tenemos trabada porque estamos nosotros con la cámara. ¿Y cómo nace esta historia? Yo decía en los hospitales primero con gorritos y ya está... Para los chicos que están en tratamiento de oncología. Y bueno, ahora nos estamos juntando para tejer gorros para los chicos de la calle. Exactamente. Así que los vamos a... Me decías que los tienen completamente identificados. Hay lugares estratégicos donde saben que los pueden encontrar. Sí, sí, sí. ¿Dónde es eso? Y los gorros... Me decías, ¿abajo del puente o dónde los encontraron? Ah, ¿dónde los encontraron? ¿Ustedes tienen dónde? En comedores comunitarios. Acá hay uno cerca. Acá, después en el túnel de Merlo, que hay chicos que duermen en la calle, en las plazas. O sea, hay varios lugares que tenemos ya vistos. Donde el panorama se repite de gente durmiendo en la calle. Sí, el tema es que estamos pidiendo lana que nos donen porque hay muchas tejedoras. Esta es una partecita. Esta es una parte porque además van en movimiento. Bueno, les quiero mostrar mientras vamos preguntando. ¿Cómo es esto de tejer con el niño entre las piernas? ¿Cuántos años tenés y cómo te llamás? Tengo 33 años, me llamo Vanina y tejo desde, no sé, los 10 años y me enseñó Claudia siempre. Claudia como maestra. Ahora que estás tejiendo, por ejemplo, crochet, ¿es eso? Sí, a crochet, el gorrito. Esto sería la parte del centro del gorrito. Y después le vas dando la forma hacia abajo. ¿Cuánto demoras? Y si me quedo un rato, como en dos horas puedo terminar. Pero como tengo dos nenes más, a veces en casa, teje un ratito, lo dejo, agarra de nuevo. Así, ahí venís. ¿Cómo es esto de sumarte a una movida solidaria? Es decir, no solo venir a aprender, a practicar, sino también decir, bueno, uno de estos gorros queda para quien más lo necesite. Y está bueno ser solidario, digamos. Siempre está bueno dar sin pedir nada a cambio. Y hay mucha gente que lo necesita realmente. Digamos, es importante. Y yo teniendo tres hijos y siendo de entre todos, somos gente humilde, digamos, está bueno ayudar. Eso es lo que llama la atención a veces, ¿no? El que necesita, igual ayudando al que más necesita. ¿Vos me decías cuántos años tenés? 33. De 33 nos vamos a cuántos años. 88. 88. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Ángela. Ángela. Y está tejiendo otro gorrito. Es mi abuela. ¿Es tu abuela? Sí, es mi abuela. Ella te habrá enseñado a tejer, me imagino. Sí, un poco. Un poco. Un poco de lo que sabés es responsabilidad de Ángela. Sí, ella hace telar, telar, así que bueno, nos ha hecho abrigos, chalecos, ella es mi hermana. Y bueno, ella nos abrigó y nunca nos faltó nada. Siempre andamos calentitos. Cuando no te falta abrigo, sabés que es importante que este le pueda llegar a alguien que sí necesita, ¿no? Seguro que sí. En tu caso. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, también ayudar al que más necesita. Y la verdad que hay muchísima gente. Y bueno, espero que los que tengan se pongan la mano en el corazón y que colaboren porque hay mucha gente que necesita muchos niños. La colaboración tiene que ver, bueno, ahora estamos con gorros. ¿Los puedo mostrar mientras? Sí. Bueno, acá tenemos, yo tenía un gorro puesto, pero era comprado y me dio pudor porque era como de fábrica, ¿viste? Escucha, y esto, esto es una manta. Hay posibilidad de hacer mantas, me decías también, pero claro, lo que falta es lana porque es carísima. Hay gente que se enganche más a tejer. O sea, tengo varias y hay muchos que tejen en su casa. O sea, yo tengo, voy a buscar gorros a Hurling, a Morón. Mirá, yo pensaba algo, lo pensábamos entre todas hace un rato. Vos tenés acá una mantita que podría ser como para cuna, pero cada uno de estos podría ser el trabajo que le demanda hacer un gorrito en una tarde. Sí, sí, tal cual. O sea, si se juntan las ocho, en una tarde te hacen una manta. Es después cuestión de ponerse a coserla, pero además tener la lana, porque ¿de dónde la sacás, Claudia? Claro, la lana muchas veces traen ellas, la pongo yo, y muchas veces voy a buscar los gorros a diferentes puntos de Buenos Aires. Ah, la gente que tiene en su casa y que teje desde su casa y te los dona. Claro, porque no pueden venir todos acá, entonces hay diferentes. Ahora tengo que ir a buscar a San Andrés de Giles, tengo que buscar gorros que me donaron. ¿A San Andrés de Giles? Sí, así que bueno. La idea es que se mueva, que haya un movimiento más grande, y que la gente que tiene, o las laneras, que por favor nos donen lanas, porque así como están ellas, hay muchas que quieren tejer, pero no tienen para comprar lana. Es simbólico, pero fíjate la lana que está asociada con el abrigo, y el tejer que está asociado con esta cuestión, no solamente de la artesanía, de lo artesanal, sino también de tejer redes. ¿De qué manera estas mujeres se ponen de acuerdo, dedican un ratito? Porque vos me decías también, vos sos la hermana. Sí, sí, sí. Este me encanta, ¿eh? Los donaron, nos donaron una señora de Blingham, unas mamás de un colegio, todavía no los entregamos, están para entregar, porque queremos juntar más. Y estos cuadraditos a mí me los da una señora, y nosotros los armamos, los juntamos y... En cuestión de un rato se podría armar también una... Estos también son gorros que me donaron, estos también lo hicieron, bufandas. Mira, bufanditas, gorros. Bueno, claro, estos estaban más pensados para toda esta movida del hospital. Y tienen para chicos... Quería que me cuentes, porque vos me decías que también, esta historia de dónde podría repartirse, es cuestión de ver, ¿no? Es cuestión de salir a la calle. Es cuestión de salir a la calle, porque salís a la puerta y ya te das cuenta que es un barrio humilde, y que hay muchos comedores en la zona, hay también comedores de abuelos, que también necesitan ayuda. Hay mucha gente durmiendo en las plazas, hay mucha gente durmiendo en los túneles. Acá en Melmerlo tenemos un túnel donde se juntan muchos chicos y personas adultas también. Hay abuelos también en la calle. Y da mucha pena, da mucha pena. Y lo que pedíamos todos es colaboración de lana, porque manos hay muchas. Hay muchas manos para trabajar, pero bueno, muchas veces no tenemos los recursos como para comprar un ovillo de lana y hacerlo. Generalmente vos te das cuenta que son todos con restos. Sí, claro. Sí, cuando desarmás un pullover viejo y de repente haces otra cosa. Tal cual. O un resto que te quedó una cosa, la vas combinando, ves, acá tenés dos colores, un bordecito, muchos colorcitos. A mí me interesaba también contar un poco esta historia, porque claro, queda a disposición en la redacción para aquel que quiera, por ejemplo, donar lana. Bueno, por supuesto que los números van a estar a disposición también. Pero esta historia tiene que ver con lo que un día se les ocurrió. Y me gustaría contarles algo que me pasó hoy tempranito cuando arranqué la recorrida ahí en River, cuando todavía estaban algunos haciéndose de su bolsita, su bolsita con una frazada, su bolsita con una campera o un pullover. Y hablé con una familia, con una pareja muy joven y un bebé de dos meses tenían en brazos. Y me contaban en un momento que ellos tienen casa, tienen una casita muy humilde en el conurbano, y se habían atravesado en dos horas de viaje para llegar anoche a River, pero no solamente porque pudieron comer y demás, porque ellos en su casa eventualmente, ellos sin trabajo, pueden comer. Pero hay otra historia. No tienen para comprarse la ropa. Entonces no es solamente la gente que vive en la calle. Y recojo esto de lo que me contabas, porque también están aquellos que quizás van a un comedor y que tienen su casa, pero utilizan el comedor para poder alimentarse, porque de otro modo no pueden comprarse la comida. Y también puede ser la ayuda el abrigo. Entonces, entre todos, un poco esa ayuda que sirve tanto, como decían ustedes al arranque, de movida, de mínima, para evitar muertes. Pero después, ¿cuánto más trabajo hay por hacer? ¿No? ¿Cuánto más trabajo hay por hacer? Gracias.